hoy ya toca maravina 22, vamos a hacer tío al conejo acá están que se pelean el punto a punto cuántos puntos han podido acá más relajado el hombre porque ya sabe su resultado pensando si es que usa o no usa la correa esto quedará para la posteridad listo listo ya ya Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo.